Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión toca el turno a un perro hermoso y de trabajo. El perro de raza Vigol Arrier, la palabra Arrier es francesa y significa sabueso o perro. Se dice que los primeros perros de tipo Arrier descendieron de un cruce de Bloodons, Talbotons y quizás incluso Bassetons, los cuales tuvieron sus orígenes en lo que ahora son Francia y, Bélgica. Originalmente las manadas de estos perros se utilizaban para cazar libres con los cazadores siguiéndolos a pie, por lo que en ese momento eran un tipo de sabueso mucho más lento que los Arrier de hoy. Cuando la caza del zorro se puso de moda entre los cazadores a caballo, los Arriers se adaptaron para tener más velocidad. Después para 1891 se formó la Asociación de Maestros para, Arriers y Vigols, en ese momento los Arriers eran mucho más populares que los Vigols. A pesar de su falta de popularidad los Arriers han formado parte del American Kennel Club desde sus inicios, siendo la treceava raza reconocida por Ack, y la cuarta raza reconocida aún. Apariencia general, perro de proporción mediana, armonioso, equilibrado, distinguido, ágil y vigoroso. Tamaño, 45 a 59, centímetros. Temperamento, activos y juguetones, no son recomendables para apartamento, necesitan espacio para correr, y quemar su alta energía. Son bastante cariñosos, especialmente con los niños y otros perros. Es una raza bastante sana y fácil de cuidar. Para una familia activa, el Arrier puede ser un excelente compañero. Origen, Francia. Grupo, 6, perros tipo sabueso, perros de rastro y razas, semejantes. Estatus de la raza, reconocido a título definitivo. Si deseas que hable sobre alguna raza, házmelo saber en la caja de comentario.